Cuando lo quieran, beat! En este momento los parto yo con sentimiento Y esto es lo que pasa al decirles que lo siento Porque les voy a decir que en este momento Toda su alma se escapó de su talento Yo te voy a mentir a volar posta de la cosa Y esto va sincero, esto va para tu compañero Decirte que tus compadrotas no te acompañaron en senderos El mismo, el mismo, vos sentiste cuando vos perdiste lo mismo Que pasó que todo tuvo el centrismo Los corrompidos supieron que hacen entonces se perdieron Y van a perder sal por lo mismo Que raperos tan muchos que son Ni comparación les voy a dar con estos dones Perdieron todo su privilegio porque no supieron ser honestos Y afrontar todas sus canciones Para mi que te lo digo lo haces vos de antemano No me importa lo hiciste en vano Pero puedo que nos veo a nosotros y puedo que lo digo Y estos pibes que son los insanos No me importa decir que a mi se me van las cosas Pero puedo decirte una cosa mi hermano No me importa te digo que vine a competir al pedo A mi se me fueron las compi y a vos la compi se te fue de las manos Perdiste al viste que perdiste El beat cambia no me importa para mi que esto es un chiste Te digo y esto es un juego Volví a competir contra ustedes al pedo La concha de la lora no nos decidimos No me importa porque cualquier beat que no me importa Que me pongan enfrente yo los parto conmigo y mis primos Lo hacemos y desmuerdes yo soy testigo Las balas esquivo si me tiran Mi flow que no respiran Pero tal vez que con rimas confiran Que vos esquivas las balas eso no lo dudo Pero la verdad Si yo te tiro unas balas seguro te sacudo Porque vas al cráneo Pero si no, si no va al cráneo seguro vas a tu alma Y si no va a tu alma va a tu cara Porque yo seguro no le gerro a eso Pero si no estoy rimando es porque no lo quiero Te estoy dando un poco Para que puedas intentar de sacarme una réplica Y empezar a sacar un poco de tu cabeza Para que sacas destreza Si vos no la tenes en tu naturaleza Vos decís que ustedes tres van a ganarnos a nosotros Pero eso es en una pieza Entre los tres nos vamos a boxear Y ahí va a salir la presa Vas a salir lastimado Yo tengo hip hop y este queda no nadado No dice nada para mi que no es un soldado Pero yo tengo el rap y ya estoy ganando Yo no lo entiendo si este pibe esta perdido Y este dice que dispara si ya es pan comido No me digan boludeces Este mes no crece Y me parece que aparece y desaparece de la nada Yo no entiendo esas babadas Por eso te digo camarada alentala Y porque la poesía Es normal que este pibe desconfía Y que no sonrías No te voy a decir que no sos real No me va toda esta porquería Vos sos torpe porque yo puedo rapear así Vos no entendes que para mi no sos un MC Si voy y te digo que vos sos un toy Porque yo voy para donde hiciste soy un MC Los ritmos son sin amnesia Que lo mio si que tiene inteligencia Vos fuiste testigo de toda nuestra muerte Y no fuiste con la policia No te quisiste aguantar las consecuencias Presencia Tengo sin amnesia Lo tuyo te saco todo en la iglesia Que se siente que yo tenga este freestyle Y que no puedas hacerlo te parto a la mitad Que no puedas hacerlo perro no sos artista Tus ojos son claros pero oscuros tu punto de vista Que no podes hacerlo yo soy artista Que no pueden hacerlo yo te parto solo en frita La diferencia es que no tenes argumento Cambia el vídeo ojalá pudiera cambiar tu talento Que más me rodeas tuyo te parto en crecimiento La diferencia es de mi concisa que tengo crecimiento Lo tuyo solamente se muere en el pavimento Pisé el piso y ya se murió tu evento Que se siente Me parece que escuchamos tu rap y flasheamos Porque siempre atacamos y a eso es lo que pasamos Pero no es nuestra culpa no vamos con la policia A avisarle el crimen si nosotros te matamos Así que no tira nada ir a avisarle Mejor que estos raperos que tiran rimas y que parlen Pero no hablemos de tu imaginación Porque riman muchas boludeces y falta modulación Ni son tanto los que hablan de mi improvisación Pero no lo remarcan ni recalcan la ocasión Porque no pueden hacer esta mierda de corda Pero este se desmorona con toda mi son Uh, a veces se traba las rimas Pero igual a vos te duele Y vos no hables pues de cosas que sacudo Vos sos un boludo La chota me sacudí gordo pelotudo La mocha de tu hermana que decís Kamikaze en la base me parece no fluir Porque vos te... Aplausos che Pro 3 2 1 Replica Un beat Un beat Un beat Un beat Por favor Por favor Por favor Oh, macho, tiró un beat Si te voy a matar después Cualquier cosa Este pibe nunca lo entiende Sus rimas no son grosas Las rocas no la entienden Para mi que este pibe se desmorona Si yo aparezco y este guacho ya besa la lona Esta no es tu zona Pero que mal que hoy deje de existir tu persona No tenes personal Que paso en realidad es claro Como lo vi yo Vos no lo entendes Este pibe no escribí yo nada Pero aquí yo ya brillé hoy No lo entendes Os medio estoy Eso lo puedo ver desde lejos Y desde donde voy Vos no lo podes cazar todavía Pero bueno no entienden la sabiduría Ni la profecía de gladiador La verdad yo no contribuía con mi labor La verdad no soy un eslabón Pero vos hace mucho te tropezaste en este escalón En esta situación En esta afirmación Te voy a matar con esta rima en cronación Este dice no se que flasha de talento Pero mi rap es el eclipse Que oscurecio tu imaginación Sos un tarabobo que no supo decir nada Tu rap es fabada Y esto es increíble No se de que flasha no le pidas Que le cambia el talento No podes cambiar lo imposible Dios mio Miraste como es No lo puede y no menciona tu nombre Ya ni sabes ni como es Ni me entendes Ni no podes Llegar a este talento mas apreciado Lo entendes Dios mio No podes clavarla como quiero Pero yo espero y desespero A Priperia primero Ey que onda este chabon Que no pudo llegar a la toma Y simplemente ni tomo lo que quiero No pudo hacerlo yo como Si yo pensé que tenias algo mejor para andar Yo 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 ¿Quieres bizarro? Yo ¿Quieres bizarro? Yo Ey para mi que aca enfrente de a poco Hay tres mujeres no me importa Para mi que puede que sea troya Pero digo Sus rimas suenan gronchas El ruiz del vido El beat del ruido La concha de la lora No me importa se me va Pero los mato Pero sin embargo vengo y los atajo Dicen que cambios Hoy mi talento Te digo lo presiento Y vuelvo En giles no me rebajo Me desnivelo Mi flow no tengo Yo lo anhelo Extrañaba rapear y matar a otros Pero sin embargo Pueden que rapearlo Y vengo con mis compañeros Y el culo les despotro Mi flow que viene y te saca a vos la roncha Pero sin embargo con palabras que de concha Dicen que tal vez me ponen un beat Que hace ruido Me hace acordada de tu mamá en la concha Cuando la chupaba ¿Querías avisar? Vos RX que querés Con ese nivel vos ya no podés Me decís gordo a mi Como se nota no te ves Porque no se que querés Hablas del pito Y hablas de fluidez No podés ya fluir muy bien En la base seguro no le fallés Me nombras a mi Pero tu flow ni siquiera yo lo pude ver Porque ni siquiera yo viví Para ver eso porque ya te maté Vos decís que nos matás Pero la verdad seguro te rapás Porque tu flow ni siquiera tenés El talento tampoco lo ves No lo encontrás Seguramente tu talento es como todo el turaco Escuché tu rap No entendiste tus normas Porque escuchas lo que vos decís no conforman Lo que vos querés decir que él tiene otro punto de vista Es artista ve el mundo de otra forma Esos distintos A lo que vos no decís Porque te des moral en lo que vos pensás que son tus pies Pero no estás parado Acá vos no estás de pie Porque tenés imaginación Pero no la acompaña la fe Así que yo mejor te destrocé Porque demuestro que te puedo ganar Sin parpadear eso sí lo sé A veces se traba pero igual a vos te duele Porque no entendés Como esto siempre se repele Estos dicen que son bichos Pero yo los dejo pillos Porque no pueden hacer como yo lo hago y lo improviso Es verdad que este se deslice Improviso, los deslizo, los piso antes que me pise A vos te falta aprender Porque no entendés como las palabras pueden decir Bien, 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 bien Te juro que en los ritmos yo recreo La diferencia que en lo mío yo sí creo Tienes razón perros vos no matas Pero cuando venga mi alma no quiero que haga yoriqueos Me entendés porque yo recobro mi venganza Y lo tuyo perro ya no alcanza Tienes razón que vos ya acá te vas Te rebajas a mi nivel pero después no subís más Que mal te va perrito que vos ya no encontras Ni la mitad de lo que te puedo acá soltar La diferencia entre nosotros dos perros Es que yo veo de otro punto de vista Y vos ya no das más La diferencia es que yo acá te pego Yo un punto de vista pero a vos ya te dejo ciego De un golpe torpe que la compre pego Pero cuando te tengo enfrente te prendo fuego La diferencia es que esta astilla rima La única vez que brillaste fue prendido fuego Aplausos 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 A las 3, 2, 1 Pasan los pibes El otro Quédalo ¿Tú yo?